Vamos a salir hoy a la noche, nos vamos a estar concentrando ahí en Plaza Independencia y vamos a ir en colectivo hasta el Congreso de la Nación. Llegamos allá mañana al mediodía, se va a estar todo el día, hasta la madrugada que se vote y después está el regreso. Como en todos estos temas, hasta último momento no se sabe realmente cuál va a ser la definición. Ha habido algunos legisladores, nos sucedió en 2018 que algunos diputados, que eso fue lo que definió los tres diputados de La Pampa, que votaban en contra de la ley del aborto, terminaban votando a favor de la ley. Así que bueno, visto ese escenario, digamos que el escenario puede cambiar de un momento a otro, sea para un lado o para el otro. Así que mucha anticipación no hay, confiamos que la ley no va a salir porque es una ley inigua. Entonces creemos que no va a salir, estamos haciendo fuerza para que no salga, alentando a nuestros senadores aquí en San Luis que voten a favor de la vida. Sabemos también que María Eugenia Catalfamo se pronunció a favor del proyecto de ley, la vez anterior por maternidad no fue a votar, así que esto sería un voto más para la gente que está apoyando esta ley. Vivimos en un régimen democrático donde independientemente de si es justo o no es justo, si es correcto o no es correcto, en definitiva el número es el que termina imponiendo el criterio. Nosotros sabemos positivamente desde el punto de vista científico, ético y moral y desde toda la historia que tiene la humanidad que es una ley absolutamente injusta. Justamente a la gente que nosotros defendemos la vida del vientre materno nos dicen antiderecho y el primer derecho que hay es el derecho a la vida. O sea, no hay derecho si primero no tenés el derecho a la vida, no podés ejercer tus otros derechos. Y la vida del ser humano indiscutiblemente, o sea, es hasta ridículo estar discutiendo cuándo empieza la vida, porque si no empieza en la concepción, ¿cuándo empieza? Nunca.